El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida. Bienvenidos a este paso a paso, iniciamos semana y hoy no es un lunes cualquiera, hoy celebramos 200 programas, 200 horas, 200 días, 200 pasos en este camino por la crianza y la construcción de una familia. Mónica, ¿qué más? 200, 200, ¿a qué horas? Me dice 200 temas, yo me digo, ¿de dónde? ¿A qué horas 200? Muchas gracias a todos los que han estado ahí durante todo este tiempo, en estos 200 programas, en estos 200 pasos, como decía Leo, caminando junto a nosotros y permitiéndonos caminar junto a ustedes porque de eso se trata. Muchas gracias, muchas gracias también a Tejiendo Hogares, el programa de crianza, del despacho de la primera dama que ha hecho posible la realización de este espacio con su apoyo desde todos los ámbitos, ¿no? Aquí han aportado con contenidos, con personas, con familias, sobre todo con mucho, mucho amor para que nosotros estemos aquí todos los días frente a ustedes. A Tejiendo Hogares, muchas gracias y de nuevo a ustedes, son 200 programas, 200 horas, 200. 200, 200, 200 ahí, pegaditos a ustedes, con su compañía, con la compañía de todos, casi como unas mascoticas de compañía, unos animales de compañía, podríamos decir, sobre eso es hoy nuestro programa, sobre los beneficios de tener mascotas, animales de compañía en nuestra casa, qué beneficios puede tener para nuestros niños, qué consideraciones debemos tener a la hora de pensar en elegir una mascota para ellos, qué tan útiles nos pueden ser para desarrollar qué en nuestros niños. Ese es nuestro programa de hoy, 268-6033, tiene mascota, está pensando en conseguir una mascota, en adoptar una mascota, hoy es el programa perfecto para ustedes. Lo hacemos además a propósito de nuestra primera adoptatón que tuvimos el sábado anterior, con gran éxito, mucha gente visitó el canal Parque, muchos perritos, no supe el saldo final, cuántos se llevaron, usted lo tiene. Llevábamos como 8, llevábamos 8, como en la mitad de la transmisión, no sé al final qué pasó, finalmente cuántos se llevaron, pero bueno, todo eso suma, en la perla tienen muchos animales en adopción y la invitación pues es también a adoptar una mascota, pero hoy, a petición de ustedes, porque este tema lo piden mucho, queremos abordarlo como desde la parte emocional, qué tanto puede ayudar una mascota en su comportamiento a un niño y a nosotros como padres a la crianza de ellos. Pues si tiene aportes, bienvenido sea, nuestra línea está disponible. Por ahora vamos a ir a ver, saquen pañuelos. Saquen pañuelos. Es uno de mis comerciales favoritos de todos los tiempos, vamos a verlo dos veces. Es corto, la primera vez vamos a ver el original, sí, que es en inglés y luego una adaptación, una traducción que se hizo del mismo y aquí está, es muy bonito. Gracias. 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 Afgana. 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 Está mejor peinada que yo. Pues bienvenidos, ella también pasó por maquillaje, miren, la peinaron, de todo, están muy lindos. Gracias. Ya vamos a compartir la historia. Antes vamos a la línea porque ya empezaron nuestros papases y mamases a compartirnos las historias. Sandra, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien. ¿Contentos? Hoy celebrando 200. Qué rico. Me alegra mucho. No, era para compartirles. Yo soy mamá de cuatro hijos, de tres niños y una bebé. Tengo una perra Doberman. Pues mucha gente se asusta. Ay, ¿cómo así con todos esos niños? Pues no, a ver. A ver, los perros en sí son como uno los acostumbre. Yo tenía una perra Ulteri también y se me murió, pues, lastimosamente. De igual manera tenía a mis niños, pero era con ellos un ángel. Los perros son como uno los trate. Si usted trata a un animal de buena manera y desde pequeño lo educa para que crezca y respete a los niños, ellos lo hacen. Lo mismo los niños hacia ellos. Uno debe enseñarles de que los perros se respetan, de que se les respeta su espacio, sus juguetes, pues, entonces, eso quería compartir, de que mucha gente se lleva una mala impresión de los animales, así, de razas, pues, así, sino que es que mucha gente se asusta, sino que no es eso, sino que uno debe tratar los animales como uno mismo quiere que los animales se vean, si me entienden. Así es. Sí, entonces, eso quería compartirles, de que no, que porque los perros son, pues, así, de razas bravas, tienen que ser así, sino que los animales son como uno los eduque. Muy bien, Sandra. Muchísimas gracias por compartir nuestra experiencia. De eso se trata, de hablar hoy sobre todas esas consecuencias positivas, sobre todo lo que pasa emocionalmente en la relación entre un niño y un perro. Vamos con nuestra idea real. ¿Cómo ha sido la relación de estos hombres con sus mascotas? Pues, mira, es tal cual. O sea, en el momento en que los perros hacen parte de la familia y que, como tal, ellos entienden que hacen parte de la manada y que tienen su posición en la manada, y, además, yo pienso que la vida con niños, con perros, con gatos puede ser armónica. Sin duda, lo que acabo de decir, la persona que haya movido es como uno los eduque, ¿cierto? Y si uno educa a un perro a que sea asociable con perros, con visita, con niños, pues, eso es lo que va a tener, perros que en cualquier parte llegan. Y así es como lo hacen cada arma al lado uno jugando, no peleando. Están pasando bueno el paso a paso. Pasito, pasito, pasito. ¿Qué? Ellos vieron ahora a Vicente y a Pedro en las mismas. Ellos también quieren, ¿sí o no? Jugando también. Iba a decir yo que esa llamada, pues, muy bonito el mensaje, pero nos sirve además de introducción para este pitbull o esta pitbull que tenemos aquí. A propósito, ¿la iban a sacrificar? ¿Cómo es la historia? Esta perra la rescató una fundación que se llama Colombia Híbrida. La rescató porque, lastimosamente, sus dueños anteriores decidieron que ya no les servía y el fin de ella iba a ser en un palo en Belén. Algo así fue la historia. Esta gente se fue hasta allá, son peladas muy activas, la rescataron. Casi, pues, con las uñas las llevamos al veterinario. Ya se esterilizó, se vacunó y es una perra supremamente estable, pues. Es una bebé que lo que tuvo fue una mala vida, pero es una excelente perra. ¿Y estamos en hogar de paso? En este momento la tenemos en hogar de paso porque, sin duda, es un perro que, con el potencial que tiene, llevarlo a un albergue o dejarlo en una fundación, pues, no sería lo mejor para ella. Es una perra que tiene que estar estimulada y positivamente estimulada. Es una perra maravillosa. Y con Pedro y Vicente tiene sobra. ¿A quién hay que cuidar más del estímulo? ¿A los niños, a las mascotas? ¿Desde que nacieron hay mascotas en la casa? Bueno, sí. Inicialmente tenía el gato y la perra y realmente al principio con mucha prevención, ¿cierto? Sobre todo me asustó el gato, que se metiera como en las cositas del niño, de Pedro. Pero, finalmente, me di cuenta que en la medianoche el gato se iba y se le acurrucaba a dormir con él. El gato lo olía, pero para el gato fue la llegada de otro más de la manada. Entonces, fue muy bacano y no hubo problema. En algún momento con Vicente iba a afecciones respiratorias, pero tuve la fortuna de ir con una pediatra que me dijo, no vaya a salir ni el perro ni el gato. Y si en algún momento un pediatra le dice que salga el perro o el gato, salga el pediatra. Esa es una respuesta muy popular en este programa. Sí, señor. Y, además, porque ahorita le consultaremos al experto, también hay estudios y se dice mucho, se ha demostrado, que los perros, por el contrario, favorecen a que los niños sufran menos o desarrollen menos alergias y afecciones respiratorias. Hay unas foticos que ustedes trajeron para compartir, muy bonitas, de esta familia desde que empezó a conformarse con estos chicos, cómo ha sido la vida. Y ahí está. Entonces, este es el gato. Este es Batman. Ah, se llama Batman. Batman. Con los dos desde que nació, encima de ellos. Lindo. Esta es mi cama con los perros cuando vienen de la finca. Dios mío bendito, me dio un patatús. Mi esposo también se quiere infartar. Pero me parece hermoso. ¿Nunca ha habido problemas? Nada. Ninguno. No hay un estornudo en mi casa. No, no. Pedro, ¿para ti qué significan estos perros, estos amigos tuyos? Eh... ¿Qué haces con ellos? Los... Eh... ¿Sales a jugar con ellos? ¿Hacer ejercicio? ¿Al parque o qué haces? Salgo a parque a jugar con ellos y... Cada vez que yo llego, ellos me saludan. ¿Cómo te saludan? ¿Te dicen hola? Sí. ¿Sí te dicen hola? ¿Y cómo? ¿Hablan? No. Ah, ¿y cómo te dicen hola? Eh... Bueno, bueno. ¿Cuál es su manera de hablar? ¿Qué mueven o qué? ¿O saltan? ¿O cómo sabes tú que te están saludando? Eh... ¿Saludan? Yo lo sé, ¿cierto? Saludan. ¿Y cuál es? ¿Tienes algún favorito? ¿Alguno que quieras más? Eh... A Wendy. ¿Y Wendy es una qué? Es una criollita que está en la finca. Aparece en la foto en la cama con él. Ah, genial. Y, bueno, la relación más allá de que lleguen y los saluden, el hecho de salir a jugar? Eh... ¿Son niños qué? ¿Alegres? ¿O qué crees que les han dado pues como esta convivencia con las mascotas? ¿Qué los hacen niños diferentes al haber convivido con mascotas desde tan pequeños? Pues yo pienso que sin duda en... Desde el punto de vista como personas, esto los prepara para ser muchísimo mejor. Pienso yo. El hecho de ver al de tres años que donde llega el perro... ¿Eso es Wendy? Perdón. No, ese es el perrito de mi mamá. Que es que también estos se acuestan y todos se les hacen encima. El hecho de que ellos... De ver a este niño, por ejemplo, llegar a un taller. Porque la mamá irá a cambiar la llanta del carro y hubiera un perro y él se le... No importa si es el perrito chandita, el que está con sarna, el que está enfermo, el que está flaco, gordo. Saber que él, por él mismo, toma la decisión de ir a darle amor a otro ser. Yo pienso que eso sin duda va preparándolo a ser un muy buen ser humano. A veces los papás tenemos demasiadas expectativas, tal vez, cuando llegan las mascotas a la casa, sobre todo con el comportamiento de los niños. Y asumimos que desde muy pequeños, pues sean ellos quienes se hagan responsables en su totalidad. Entonces llegan las advertencias como, listo, yo les doy el perro, pero usted le limpia el popó, usted le limpia el pipí, usted se encarga de la comida, de sacarlo, de hacer ejercicio. Y tampoco es así, ¿no? Necesita de padres presentes que guíen como todas estas responsabilidades. Claro, pues, y sin duda, pues, yo pienso que tampoco está bien mandar un niño de estos a que se contamine, tal vez, tomando, pues, la materia fecal. Yo pienso que eso todavía es obligación de uno, porque el adulto responsable, acaso, uno más adelante, pues, veremos cómo me va, ¿cierto? Pero yo pienso que en este momento el hecho de compartir, de socializar, de entender... Claro que ellos a veces me quieren ayudar, pasito, mi amor, a limpiar la arena del gato. Pues es uno el que les dice no, porque uno sabe que de pronto con la motricidad se ensucian. Pero yo pienso que en este caso, y a esta vez más de compartir, pues, que él asuma una responsabilidad todavía no mucho, es de compartir. ¿Qué pasa? Hoy que queremos como enfocarnos un poco más desde la parte emocional, cuando los niños están tristes, o cuando se aporrean, o cuando lloran. Hoy te digo, mira, no es solo cuando el niño está triste que busque confort en un animal. A mí me ha tocado ver mi gato o los perros. Cuando los niños les doy una pelita, o los mando para la pieza, o están castigados, los perros van y buscan tratando de ofrecer tranquilidad. Entonces, es como bidireccional y no es solo que los niños los busquen. Los perros entienden la necesidad emocional de los humanos. Y llegan a atender esa necesidad sin ser clamados. Ya hay una comunicación entre ellos. Ay, se va a comer la cosa. Kira, ven, Kira, ven. ¿Tiene uno además que tener como cierto grado de tolerancia para manejar estas situaciones? Del todo. Si dos niños solos miraba ahora metiendo al píndole un afgano, que se está comiendo el sed. Kira, ya. Cuando están enfermos, ¿cómo reaccionan los perros? El gato es el primero que se les va. Ay, Kira. Esa es la vida real. Cuando no tengo que correr a Kira del Collar, tengo que correr a Vicente del Blue Gino, a Pedro de la Chompa. En esta nos mantenemos. Es que yo iba a decir, Leo, yo recuerdo ahora que les está hablando de Chepe, que me tocó. Ay, ella está. ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? No, se lo come. Se lo come mejor, no. Que a mí me tocó con Chepe, digamos la, una crisis emocional de una vida. Una tusa del primer novio de muchos años. Chepe no se me despegaba. O sea, era impresionante. Era al lado y como que me miraba como que queriendo hablar. ¿Qué te pasa? Y para uno es como reconfortante, ¿no? Saber que al menos hay alguien que está ahí, que no lo juzga, ni le dice no te convenía, ni si te convenía, ni nada. Eso es lo que dicen la mayoría que tiene un perro, es un amigo ahí incondicional, que no opina, no juzga y está siempre para atenderlo a uno en un momento. No, y te digo, si desde el principio esto se maneja como una manada y ellos entran a la manada y tienen una posición, sabrán que habrá momentos en los que ellos reconfortan, ellos no dominan. Ellos llegan a buscar cuando son necesitados. ¿Le gustó más el juguete? Ah, no. Pero es que se lo come. Venga, para acá. Muy bien, pues es una vida real en vivo. Aquí ha fluido perfectamente. Ellas quieren hacer parte del juego de Vicente y de Pedro y así se la pasan, son niños bastante activos, bastante sociables, muy alegres, muy saludables. Esas fotos son hermosas, creo que será un recuerdo para toda la vida de esos que se llevan ahí en el corazón, Leo, y que, bueno, tiene todo que ver con nuestro tema de hoy. Quisimos hacer este programa, ya les dije, porque ustedes lo han pedido mucho y porque tuvimos una jornada muy bonita de sensibilización frente a los animales. También hubo charlas sobre el pitbull, aunque ya vamos a hablar con el experto sobre estas razas, de si tenerlas o no cuando hay niños, en fin. Desatanizando un poco todo lo que se ha creado y se ha tejido en torno a esta raza, que ya pueden ver, ha sido la que más ha querido intervenir con los niños, la que más ha querido jugar, como para no satanizarla y excluirla del todo por el solo hecho de ser un pitbull, en este caso una pitbull. Una historia muy bonita y unos perros muy lindos, muchas gracias por traerlos y por hacerlos parte de nuestras pantallas hoy en nuestro programa número 200. 200. A Verónica, a Kira, a Milce, a Pedro, muchísimas gracias, a Vicente. Ahorita veíamos cómo es la reacción de un niño cuando llega una mascota a la casa, pero cómo reaccionan las mascotas también. Cuando llega un niño a la casa. Así es. Ya que está, ¿ya, Olga? Ya. Música 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 El león El gato Elefante El león Mi hermano favorito Es el dinosaurio El gato Un león La hiena El caballito Un tiburón El león caballo, un gato el león, el perro el dinosaurio el dinosaurio ahí, soltando la legua están nuestros niños contándonos cuál es tu animal favorito Moni, ¿cuál es tu animal favorito? me gusta mucho el león pues me gusta es una vierita, le deben gustar los leones a mí me gusta más la hormiga sí, por trabajadoras porque pueden con el doble de su peso seguimos en Paso a Paso hoy hablando de mascotas los beneficios emocionales ¿cuál es tu animal favorito? ven dime por acá para que te escuchemos mira para allá para que te puedan ver la cara el tigre, ¿y cómo hace? y Vicente ¿cuál es el tuyo? vení para acá, hablame por acá, ¿cuál es tu animal favorito? el animal piensa, piensa, alguno que te guste mucho ¿lo piensas? ahorita me dices vale eso hay que pensar es una decisión que hay que tomar claro que sí hoy hablamos de los beneficios emocionales de las mascotas y vamos de una vez con nuestros expertos en Paso a Paso nos acompañan Verónica ah no iba a presentar a nuestra diarrea Alina María Alina me enredé aquí Alina María Alí Ramírez ella es psicóloga especialista en niños y adolescentes con diplomado en psicología clínica educadora de padres certificada en disciplina positiva y además está con nosotros Elkin Corrales médico veterinario y zootecnista aquí bienvenido a Paso a Paso y la mente Alina muere aplastada presentadora de Paso a Paso última hora ¿dónde están? ay Dios cuidado bienvenidos muchas gracias por acompañarnos un tema que creo que a todos nos apasiona mucho más a ustedes por este lado la inclinación a los animales y por el otro creo que el enfoque que le hemos dado tal vez un poco la parte emocional más allá del tema de la responsabilidad que esto puede ayudar y favorecer en los niños hoy queremos centrarnos como en esa parte emotiva de sentimientos de ayuda a veces niños con ciertas dificultades tal vez de aprendizaje tal vez de comportamiento de adaptación que sienten que no encajan y que nosotros como padres a veces cometemos el error de forzarlos a que eso funcione o funcione en el modelo que sea y como sea estas cosas y no por ser despectivas sino por llamarlo un término en general las mascotas pueden ayudar a los niños emocionalmente doctora si definitivamente si las mascotas se convierten como en un elemento canalizador de muchas emociones que los niños por si mismos precisamente por estar en un proceso de desarrollo no saben tramitar y a través del vínculo afectivo que establecen con sus mascotas entonces logran canalizar muchas veces sus emociones sus sentimientos de tristeza sentimientos de alegría sentimientos de necesidades de compañía los niños con mascotas van desarrollando digamos que con mucha más fortaleza el tema de la empatía el tema de las relaciones sociales y pueden ser más sociables más abiertos más espontáneos es muy evidente este comportamiento entre los que tienen y los que no y son niños pero esto por ejemplo si es muy común en los niños que tienen mascotas son más sensibles por ejemplo a la naturaleza son niños que son más que se dan más como el tema de cuidar la naturaleza de proteger a los animales como nos contaba por ejemplo la invitada Verónica que nos decía que por ejemplo su hijo a cualquier animal a cualquier perrito que veía independientemente de la condición que tuviera entonces él era amoroso expresaba así amor son niños que son más espontáneos desarrollan una mejor relación con su entorno con otras personas y obviamente con los animales Elkin uno como papá se encuentra muchas veces con que los hijos le salen a uno papi quiero tener un perrito un gatito o una tortuga o un lorito o un conejo una cantidad de animales como mascota realmente que animales son considerados mascotas bueno en cuanto al tema de mascotas tenemos que los perros los gatos los conejos los hámster cierto tipo de pájaros como veíamos en la jornada que ustedes tuvieron el sábado que uno entrega voluntaria de las tortuguitas estos no son animales que son aptos para tener como mascotas los tenemos que dejar en su hábitat y respetarle pues como todos sus derechos a propósito de respetar y tener en su hábitat hay muchos padres que tenemos por hijos unas tortugas que son lentos y hacen las cosas a su ritmo y no podemos pretender que las hagan a nuestro ritmo nosotros los adultos somos muy acelerados los niños no saben de tiempo ni de afán ni de puntualidad y pretendemos que ellos se muevan al ritmo de nosotros y a veces hay pela y todo por eso y no y nos quedamos debiendo la segunda parte de la pela aprovecho para meter aquí la cuña que la vamos a programar porque nos quedaron varios temas pendientes pero en ese tema de respetar el hábitat pasa lo mismo con los niños hay unos muy lentos y ellos van a su ritmo y hacen las cosas porque no tienen afán porque no se han dejado corromper por el sistema y hay que también desarrollar la empatía vamos a la línea si porque ahí está Lina mamá de Susana bienvenida paso a paso Lina como vas muchas gracias muy contenta de comunicarme con ustedes que bueno que edad tiene Susana hola Lina hola que edad tiene Susana bájale un poquito al televisor por favor no ya lo tengo todo abajo pero no lo escucho muy bien bueno ¿qué edad? edad de Susana dos años y medio ¿y tienes mascota en casa? si tenemos un gato se llama Elvis yo adopté el gato y a los cuatro días quedé en embarazo entonces todo el tiempo yo pensaba que el gatito pues la actitud de él normal era estar encima de mi barriga y resulta que mucho más adelante cinco semanas después que me di cuenta que estaba en embarazo me di cuenta que era por eso que él estaba ahí cuando ya Susana nació ya ella llegó a la casa pues el primer día estábamos como asustados de que el gato como iba a reaccionar a pesar de que es muy tierno mi esposo tenía la niña y él me olió la barriga ya no se me acostó sino que la olió y muy preocupado empezó a oler todos los rincones de la casa cuando ya llegó donde Susana se paró como en las dos paticas se sentó y se paró en las paticas hacia arriba a mirar a Susana y nunca más se me volvió a acostar en mi barriga ya ellos son los mejores amigos y pasó algo súper chistoso un día que yo estaba en el baño le metía una toalla a Susana por debajo del huequito como para estar segura de que ella sí estaba ahí que no se me iba a ir porque yo estaba en el baño y cuando abrí la puerta el que me estaba jalando la toalla era el gato y Susana tenía toda la crema de manos de la cabeza a los pies entonces también son como cómplices tan bonito qué bonita historia y vale la pena pues gracias por compartirla preguntarle no sé aquí a nuestro experto en esos temas qué tan intuitivos pueden ser en ese tema los animales o qué tanto queremos nosotros que lo sean y tratamos de adaptar la situación a que así es o qué esos poderes que dicen tienen los animales qué tan ciertos son totalmente tenemos que dejar que ese vínculo se cree naturalmente en ningún momento como decías tenemos que forzar a que esa relación entre ellos se dé no los bueno en especial para el caso que estamos hablando los gatos son un poco más independientes que los perros vemos que la actitud de un gato es más apartadita no es como el perro que el perro viene llega y te saluda te mueve la cola aquí vemos un caso pues muy particular de un gato que llega y empieza a crear su propio vínculo pero es por su instinto porque le nace hacer el vínculo con el niño o con la niña y se da de manera natural y el que lo haga desde el vientre tiene alguna razón alguna explicación científica lo huelen las feromonas no qué sé yo sí muy posiblemente y pues como en todas las especies también somos padres somos mamás y eso también se ve en los perros y en los gatos ellos sienten sienten latidos sienten como si fuera el que lo estuvieran llevando dentro de ellos mismos doctora hay ciertos casos que usted recibe en su día a día como psicóloga infantil en los que recomienda una mascota como parte del tratamiento sí en casos de niños que experimentan mucho sentimiento de soledad que los padres tienen unos estilos de vida que no les permite tener mucho tiempo con ellos y están de pronto al cuidado tuve el caso de un niño que estaba al cuidado pues de una persona que cuidaba pues en el hogar pero no era una persona que de pronto tenía mucho vínculo con el niño o sea era una persona más bien parca se limitaba a suplir sus necesidades se limitaba a eso y el niño manifestaba cómo era la convivencia con ella una mujer más bien tranquila de sus quehaceres y la novela entonces el niño yo en ese caso por ejemplo a esos papás les recomendé que le consiga además que él quería él pedía eso es que la mascototerapia yo quiero más o menos soboterapia soboterapia entonces sí porque mira que los animalitos las mascotas empiezan a suplir también esos vacíos de esos espacios de esos sentimientos de soledad que los niños a veces experimentan entonces ahí es muy recomendable también es recomendable para niños que están viviendo un proceso de duelo ya sea por una pérdida o por el divorcio de sus padres así después tengan que sufrir el duelo por la pérdida de la mascota ellos tienen que enfrentar los duelos de todas maneras pero digamos que en el momento cuando está apareciendo esta situación y se está volviendo un duelo complicado para los niños es recomendable es recomendable ya con el tiempo pues irán madurando una separación de los padres porque de hecho de hecho los animales también las mascotas también dan esa posibilidad a los niños de reconocer el proceso vital de nacimiento y muerte también en esa parte son terapéuticos entonces pueden contener muchísimo aquellas emociones que aparecen en un duelo que no esté siendo elaborada adecuadamente por ejemplo quería hacerle una pregunta a Elkin porque cuando uno se encuentra con la solicitud de una mascota debe pensar ¿qué conseguir? un perro un gato hay razas digamos que se la lleven mejor con los niños en determinadas edades hay razas supongo que demandan un mayor desgaste físico del cuidador ¿qué pensar? ¿cómo escoger una mascota? bueno hay que tener en cuenta varios factores primero tenemos que saber la edad pues una edad del niño que sea una edad óptima yo pienso que digamos tener un niño que está recién nacido llevar un cachorro a la casa sería crear dos bebés al mismo tiempo que creo que pienso personalmente que no sería lo más óptimo ¿qué razas? no razas yo creo que cualquier raza se puede adaptar a estar con un niño todo depende de digamos el espacio en el que se le vaya a brindar no vamos a llevarnos digamos un perro como el que vimos ahorita que es súper grande para un apartamento súper pequeño que necesita mucha actividad física creo que en el medio que nos estamos moviendo en este momento sería muy pertinente ofrecerle oportunidad de vida a los criollitos que son animales necesitados de mucho amor que necesitan un vínculo que se les cree más personalmente porque están en un albergue donde hay muchísimos perros ¿qué pasó? ¿a quién mordió? allá va a que Emil se le dio un besito se machucó un pastor antioqueño que es lo que llamaría uno un cruce de calle con carrera un cruce de calle con carrera entonces son animalitos que necesitan de mucho amor entonces que va a llegar a una casa donde un niño que le va a dar todo su amor en cuanto a perro gato y los gatos perdón antes de que sigas hablando de esto los gatos también hay razas más amigables con los niños o más que amigables porque ya vimos que los gatos digamos tienen un temperamento muy distinto y a veces también hay que bajarle las expectativas frente a una mascota al tener un gato porque es lo que ellos quieran cuando ellos quieran y cuando ellos decidan hay unas quizá más compatibles con los niños no o sea como te digo en cuanto a general hablemos de los felinos son animales que son totalmente independientes tú te vas del apartamento y puedes dejar el gático con su comida y con su agua sobrevive perfectamente dejas a tu perro solo en la casa si es un cachorro encontras un caos totalmente entonces en cuanto a razas no eso es más en casos como veíamos ahorita que se crean un vínculo el gato y más pues es raro encontrar un vínculo entre un gato y el humano así que uno que saque a pasear el gato no o que el gato venga y lo salude a uno no el gato es súper muy diferente al perro es el que yo necesito a mi casa un gato un gato que sea independiente que se coma solo que ayude a pagar el arriendo independiente por todos lados vamos con María Elena que está en la línea mamá de Luisa y Gabriela bienvenida paso a paso ¿cómo estás? hola Leito hay que haber estado con mis mascoticas allá llegará el día llegará el día María Elena ay Dios quiera ¿cuáles son tus mascoticas? nosotros tenemos dos perritos rescatados de la calle Tinto llegó a nuestras vidas hace cuatro años cuando Luisa la mayor tenía un añito entonces y tenemos a Botas hace un mes que también supuestamente íbamos a hacer el hogar de paso y acá se quedó almas de Botas suele ocurrir sí entonces súper encariñados Luisa de cuatro años es una niña sensible si por ella fuera tendríamos acá todos los perritos que encontramos en la calle es una niña muy feliz juega con ellos todo el santo día y Gabriela de salud vamos a hablar ya ha cumplido 11 meses y esta es la hora que no me le ha dado una gripa entonces en cuanto a alergias y pelos mis niñas han sido muy sanas en cuanto pues hablando de la salud de las niñas y sí veo que son niñas pues muy sensibles y muy alegres María Elena como apoyar esta causa tú has estado muy juiciosa yo sé que eres una juiciosa televidente acordate que no vamos a decir no me le ha dado ni una gripa no le ha dado ni una gripa listo súper la historia campaña de paso a paso porque ya vimos las implicaciones que eso tiene para los niños pero bien bien por esa historia no le ha dado ni una gripa y a propósito quedó ahora la pregunta planteada realmente ayuda a que por el contrario sufran menores o menor sea la propensión a sufrir de enfermedades respiratorias y de alergias que es uno de los temores de los padres sí totalmente hay estudios como ahorita lo dijiste que demuestran eso los estudios más altos que he leído y que reportan son estudios que dicen y que son realmente significativos en una población de un millón de niños que se hizo en Estados Unidos y el 20% de esa población crecieron con mascotas en el campo con perros y crecieron con menos probabilidad de sufrir cualquier tipo de afección respiratoria como el asma debido a que se exponen a una temprana edad al alergeno o al componente que les puede producir la alergia entonces hay una adaptación fisiológica o una adaptación del organismo del niño a ese alergeno y posteriormente puede relacionarse y fortalecer su sistema inmune o por llamarlo de alguna manera para frente a este tipo de cosas incluso yo he escuchado que es uno el que puede ser antes dañino para ellos que si uno besa un perro por ejemplo el daño no es para uno sino es uno el que le pasa las bacterias al perro y lo puede enfermar ¿es cierto o no? no a ver pues un perro hay algo que es en la boca del perro digamos es algo donde se cargan muchísimas bacterias y el perro y el perro constantemente está olfateando y olfateando y está expuesto a cualquier tipo de cosas no hay pues una algo una patología que sea que nosotros la transmitamos a ellos más fácil si hay patologías que ellos nos pueden transmitir a nosotros pero que aquí digamos en Medellín y en Colombia con temas de vacunación de medicina preventiva se ha evitado bastante muy bien nos vamos a ir a la pausa con todos de estos videos que ilustran las relaciones entre los niños y los animales ya volvemos porque tenemos más preguntas y hay varias de ustedes en nuestras redes sociales así que a darles respuesta en minutos ya venimos ¡Gracias! Emiliana, Emiliano, María Isabel están ahí en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso recuerden enviar sus fotografías y videos a pasopaso arroba telemedellín punto tv seguimos hablando hoy de los beneficios emocionales que pueden tener para nuestros niños tener mascotas y voy a una pregunta también porque muchas veces por el deseo de complacer a los niños se adquiere una mascota sea adoptada que es el mejor de los casos no debería ser comprada pero como por un asunto de moda también sin tener en cuenta los gastos el compromiso la responsabilidad que eso genera y después digamos que cuando se aburren como si fuera un juguete lo dejamos por ahí abandonado y no tiene muchas hay que pensar en muchas cosas a la hora de adquirir una mascota o miran a ver hasta cuando ya se cansan y entonces se lo pasan a la prima la tía y es el perrito de casa en casa y finalmente uno ve que el perrito donde terminó por allá en la finca de la tía que quería un perrito y eso pues también no es un buen ejemplo para los niños si hablamos del modelamiento de lo que significa adoptar un animal adoptar un animal al adoptarlo estamos dando un ejemplo grandísimo una vivencia muy especial de la solidaridad ¿cierto? de la compasión de cosas que van a enseñar y a darle habilidades a nuestros hijos entonces ¿qué pasa? si nosotros en el momento dado decidimos ya no me lo aguanto más ya no podemos más es que el tiempo no me alcanzó es invitar a que los papás tengan la se tomen el tiempo para tener criterios para elegir cuándo y qué y cómo tener una mascota que es un miembro más que integra la familia entonces primero tenemos el tiempo suficiente para esta mascota tenemos la capacidad económica porque esto requiere también una inversión y hay que cuidarlos y hay que prevenir antes a los perros les podrían dar los sobrados de la comida ya no ya no ya no ya hay que comprar buena comida y tenemos el espacio necesario para eso luego de haber evaluado todo esto entonces ¿qué puede venir? venga vamos entonces a elegir cuál es la mascota ideal para nosotros y eso no es tampoco por el antojo como todos los perros porque son perros puede entrar el perro en la casa no todas las amiguitas del colegio puede que a nuestra dinámica familiar les sea más más chévere tener un gato ¿cierto? porque nuestras características nos dan más para tener un gato porque somos somos más bien nos alineamos como Leo que ya lo identificó más independiente más independiente no a mí me encantaría tener un gato para cuidarlo bastante acariciar alimentarlo por ahí cada mes que vaya a visitarlo donde lo tengan pero no quiere una mascota claramente yo tengo dos preguntas y voy a hacer una para que no se nos quede suelta cuál es la edad indicada para darle o tener una mascota cuando hay niños en el hogar si es que hay una edad o si es mejor que cuando nazca el niño ya esté la mascota o si llegue cuando esté el niño no sé en términos del comportamiento y la otra es digamos qué problemas entre comillas porque no son problemas o más bien diría yo características marcadas en un niño pueden resolverse con la tenencia de una mascota no sé si la timidez o la dificultad al hablar exacto a qué comportamientos o habilidades hace referencia vamos con la primera parte si no hay una mascota antes de que el hijo llegue preferiblemente esperar por lo menos hasta que el niño tenga dos añitos que ya socializa más que ya es un poco más te puede ayudar en pequeños detalles como servir la comida y que ya uno también como mamá haya liberado un poco de carga que hayas pasado ya por todo lo que significa entrar a ser mamá todos los cambios que eso significa entonces te das el tiempo tú como mamá la familia y le dan el tiempo al niño también para tener cierta madurez para acoger a esa mascota para que lo pueda integrar de una manera como bien y no que llegue cuando está en una edad donde no sea lo más pertinente y se convierta en un estrés familiar ¿cierto? porque entonces no sabemos manejar la mascota no sabemos manejar cada niño entonces se vuelve un conflicto se vuelve un caos hay que conseguirle mascota a la mascota y otra mascota para poder trabajar y lo ideal es que los niños vayan participando en todo el proceso desde la elección pues sería delicioso ir al lugar donde van a escoger a la mascota y que el niño con ese feeling diga este, este me gusta yo ando en ese proceso como hacer ese proceso y vamos bien ya si vamos estamos encontrando el mejor ejemplar con nuestra familia ojalá sea una cuidadora de mascotas ejemplar excelente y en cuanto a las habilidades entonces la confianza exacto bueno que puede desarrollar un niño a través de su mascota más confianza en sí mismo mira por ejemplo problemas dificultades del aprendizaje en las dificultades del aprendizaje si bien algunas se pueden superar rápidamente con los apoyos que los niños necesiten hay algo que se lacera mucho y es el tema del soy capaz si la autoeficacia porque como son niños que se frustran constantemente en el colegio los papás con su afán de que aprenda algo que todavía hay que darle un tiempito entonces son niños que quedan muy lastimados en su autoestima y en su autoeficacia especialmente que es ese ser capaz de decir yo soy capaz entonces cuando ellos incursionan en esta vida pues ya de tener una vida con mascota y ven que ellos son capaces de transmitirle a su mascota alegría que sus mascotas si quieren hacer muchas cosas con ellos si quieren jugar con ellos ellos empiezan entonces a despertar también como todo este ah yo soy capaz y ese yo soy capaz que desarrolla con su mascota luego perfectamente encaja en sus habilidades académicas y puede empezar a sentirse mejor en su autoestima puede empezar a sentir a dar muy buenos resultados hay preguntas en redes quizás esta ya la contestamos pero de una manera concreta pregunta ¿qué hacer cuando un niño no puede tener mascotas peludas como el perro o el gato que más opciones hay? tenemos peces hamster un conejo ¿un pez es una mascota? si cierta clase de peces también se podría como considerar conozco por ejemplo un caso de un niño que tenía como déficit en su concentración y necesitaban darle cierto tipo de responsabilidades por el apartamento pues el sitio donde vivían no tenían la capacidad de tener una mascota le dieron un pez al cual le tenían y le daban unas horas a las cuales lo debía alimentar que debía cambiarle el agua tener ciertos cuidados con el pez y darle esa responsabilidad al niño para que empezara y funcionó y funcionó completamente entonces peces hamster hamster conejos perros gatos ciertos tipos de aves no todas las aves son de tenencia como mascota ya sería más como una parte de fauna ok yo tengo otra opción y es que la mascota no necesariamente tiene que estar en nuestra casa porque realmente a veces hay condiciones de salud que no lo permiten y aunque lo permitieran el miedo a los papás a veces es tan grande que no se atreven ni siquiera pero por ejemplo la tía que tiene el perrito el vecino que tiene el perrito ponerlos en contacto y decirle venderles el puente exacto y que de pronto saque a pasear el perrito que interactúen así no se dan así no se dan exacto y llevarlos a visitar Liliana Bejarano a Pipe de casi cuatro años le trajimos un nuevo integrante de cuatro patas es un cocker tiene tres meses apenas y es muy juguetón y muy dormilón solo tengo un dilema y es que aún no controla su fuerza de juego Pipe lo jala muy fuerte y Tony lo muerde mucho algún consejo para que me ayuden con este tema de los mordiscos y del jalarlo además del bosán que podemos recomendar Enkin como veíamos ahorita les decía ahora llevar una mascota un cachorro a donde también hay un niño sería criar dos niños pero ya tiene casi cuatro años bueno al niño cuatro años y medio tenemos que empezarle a generarle ese respeto por el otro ser el respeto por las mascotas corregirlo con mucho amor siempre y lo mismo al perro siempre jamás utilizar fuerza silencio por favor gracias jamás utilizar golpes con el perro porque eso sería generarle un estímulo negativo no corregirlo de buena manera premiarle cuando haga su cuando haga lo correcto para que él haga una asocia pues asocia con que hizo algo bueno y va a recibir igual que a un niño igual que a un niño cero golpes necesita entrenar al niño igual que al perro ya decía él que es como criar a dos niños al mismo tiempo y es algo que un cachorro necesita es de mucha actividad entonces darle ejercicio también sacarlo a caminar literalmente así como cuando uno los cansa para que hagan la siesta porque todos lo hemos hecho no vengan a decir que no que hay de cierto en que los gatos transmiten la toxoplasmosis y que daño le hace a los niños y a las mujeres en embarazo esto es cierto esto siempre se da es un factor de riesgo o no necesariamente obvio es un factor de riesgo sí y es completamente cierto pero es un tema que también al igual de los fútbol está muy satanizado no significa que cuando tengamos el gato cuando vamos a tener un niño tenemos que salir del gato estamos hablando de que para que se transmita tiene que haber la enfermedad cierto entonces por eso si tenemos un gato y va a llegar un niño a la casa la madre queda en embarazo empezar a hacerle examencitos al gato manejar muy buena asepsia del arenero del gato todo eso manejar los dos carnes de vacunación el del gato y el del niño y el del niño exactamente asistir a las jornadas a la del niño y al gato porque es una cosa es fundamental muy buena limpieza de los areneros de los gatos ok bueno creo que hemos evacuado el mayor número de preguntas si Pedro y Vicente no llegan a hacer una siesta pues les digo que ninguno hemos logrado el cometido cuando lo intentamos muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos a ustedes muchas gracias y de paso felicitaciones por el programa número 200 muchas gracias por aquí los esperamos nuevamente en tantos temas sobre todo disciplina positiva que hemos aprendido tanto volver a contar con ustedes por acá muchísimas gracias mañana tenemos vamos a pagar una deuda que tenemos con ustedes y es un programa exclusivo para resolver las dudas de alimentación que nos enviaron a nuestras redes sociales así que muy pendientes quienes las enviaron llegaron muchas más de 80 sigo contando llegaron más de 80 preguntas trataremos de evacuar el mayor número posible aquí con nuestros expertos mañana estaremos acompañados de nutricionista y psicólogo para darle respuesta a esas dudas de ciertos trastornos y dificultades alimentarias de nuestros hijos así que muy pendientes porque aquí estaremos a las 2 de la tarde ya llevamos 20 años con vos y nosotros 200 programas muchas gracias y feliz tarde chao chao chao